Aquí estamos con este material, que va a ayudarnos a comprender y revisar un poco la anatomía. Esta anatomía, pues, es importante para nosotros. Se está dibujando lo que es la estructura de la propia válvula. Y esta válvula, que es la válvula mitral, tiene dos válvulas, una posterior y otra anterior. Dichas válvulas están aseguradas por un anillo. Este anillo válvula queda sujetada a su vez por un sistema de paracaídas de cuerdas, estas tendinosas, que van a asentarse en el pilar anterior, en el pilar posterior. Y estos pilares, en su conjunto, van a hacer moderar los movimientos en cada ciclocardía. Si nos fijamos, la parte estructural trabecular del tendocardio es absolutamente parecida al gran encaje que tienen algunas construcciones radiadas que se hacen para los grandes edificios. De esta manera, tiene la válvula mitral una función de por vida. Cuando sucede una estenosis, quiere decir una obstrucción de la válvula, pues, esta va a interponerse para que pase la sangre apropiadamente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, la degeneración que puede sentirse aquí, verse y observarse, es que deja apenas un orificio. Este orificio va a ser muy importante para la obstrucción. Normalmente tenemos unos 6 centímetros de diámetro de esta válvula, pero con este medio centímetro, pues, no se llega a percibir un buen ingreso naturalmente. Las etiologías son diversas, estas generalmente son de origen reumático, o sea, las fiebras reumáticas son la primera causa, una lesión común y que va a ocasionarse por infección del estretococcus, de termolítico del grupo de Manson Hill. También puede ser congénita, puede tener un proceso inflamatorio progresivo a lo largo del tiempo, y esta persona lo que ha tenido es, por ejemplo, un endocarditis bacteriana. Existen otros también que los vamos a ir mencionando. Entonces, esta apariencia ya no es nada normal, puede corresponder a una válvula reumática, y lo que nos interesa aquí es que el orificio que está dejando para el ingreso de la sangre es poco importante. Pueden haber lesiones propias de la válvula mitral en paracaídas, estenosis, supravalgulares, valvulares, y como etiologías propias, los procesos inflamatorios e infiltrativos, que obedecen a otras enfermedades, como el lupo, la artritis reumatoidea, la anilondosis, la mucopolisacaridosis, fármacos y la degenerativa. Entonces, para que entendamos a una válvula mitral normal, estaríamos hablando de 4 a 6 centímetros cuadrados, y lo que leíamos el otro día es que las presiones de la diastónica que se manejan en el ventrículo izquierdo, normalmente son bajas, son de 16, 15, y van a transmitirse a la válvula, y por ende, se van a transmitir también en ese sistema diastórico a la orícula izquierda. Cuando la válvula llega a cerrarse hasta 2.5 centímetros, de 1.5 a 2.5 centímetros, puede ser que la fracción de inyección de ese corazón esté comenzando a sufrir, y se reduzca, pero no es lo más usual. Pero sí van a ir incrementándose las presiones. Cuando la situación es absolutamente severa, nosotros estamos con una situación de menos de un centímetro cuadrado, donde puede ser afectada la fracción de inyección, el volumen correspondiente de impulso hacia lo que es la periferia, en el asiento, e incrementar su presión de diastórico. Este engrosamiento importante con distorsión, calcificación de los velos, va a acometer también al aparato subvalvular, aquellas cuerdas que hemos visto finas, y también al aparato que es de contención de los pilares. Se disminuye el orificio, pero esto no pasa de un día para el otro. Para llegar a una situación de estas, pues, han transcurrido muchísimos años. En la actualidad y en este siglo, cada vez se ve menos fiebre reumática, casos de valvopatía por fiebre reumática, en los lugares donde hay amplio desarrollo de la medicina básica. Entonces, los países que aún sufren en este nivel, siguen otorgando oportunidad para la fiebre reumática. La fiebre reumática va a atacar a la propia válvula, va a fusionar las comisuras, va a hacer una fibrosis, y progresivamente en años llegará la calcificación. En esta situación progresiva, es que nosotros debemos cortar lo antes posible dicha progresión. Uno intercidiendo como que sería la propiedad para la propia fiebre reumática y que se lo hace con la felicitina. Estos cambios provocan entonces un estrechamiento muy importante y en la diástole es cuando vamos a tener ese flujo muy reducido cada vez más hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay que comprender que la presión en la aurícula izquierda va a crecer muy importantemente y de esa manera se crea un graviente entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Alta presión en la aurícula izquierda no hace posible es vaciar completamente la sangre que ha llegado con las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Lo que va a hacer es acumularse y la aurícula izquierda, la única situación que tiene para mejorar la performance en general es de que va a aumentar su volumen. Va a aumentar cada vez más su volumen, pero lo que está ocasionando es alteraciones en la propia precarga y lo que está transmitiendo son presiones elevadas al circuito del pulmón. Entonces los capilares pulmonares van a comenzar a sufrir y de ahí procede la disnea. Una disnea que es progresiva que se tiene que descubrir lo antes posible. Entonces una adecuada anamnesis nos va a orientar claramente cuál fue el primer síntoma, con qué características vino el paciente, si él utilizaba una sola almohada, dos almohadas, si es que después ya tuvo necesidad de sentarse prácticamente en una posición oftocomédica y de esta manera compensar un poco esas deficiencias ventilatorias que estaba teniendo porque en la noche, pues por la gravedad, vamos a acumular bastante líquido y recircular de esa manera en la posición de vip de estación estaríamos bastante mejor y por eso adopta el paciente una posición oftocomédica. Entonces, si hacemos la historia clínica habría que preguntar si tiene antecedentes de haber tenido un soporte y si ha tenido algún episodio compatible con lo que sería la fiebre de la eumática. Vamos a investigar la disnea y la disnea de acuerdo con esos cuatro grados que les han enseñado en la clasificación de la eumática de la postation que dice sobre el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que sería el edad en la luz del pulmón. Quiere decir si a lo largo del tiempo, meses y años, esa disnea ha progresado de grandes a pequeños esfuerzos, ¿en cuánto tiempo ha sido eso? ¿Y qué características la tiene? Otro de los síntomas importantes es la disnea parotística nocturna que la acabamos de mencionar y la tos. Es una tos que obviamente que el alveolo está ocupado por líquido y algunas veces con el esfuerzo que tiene que hacer y la propia presión que se ha ejercido sobre los alveolos y sus capas correspondientes, hacen que exista extravasación, rotura más bien, de los microcapilares que están, los capilares que están allá produciendo hemoptisis. Entonces, a la tos se puede acompañar esta espectoración herrumbrosa. Rosalte, que además puede dar dolor torácico. El embolismo proviene porque si la aurícula izquierda ha crecido de gran manera, llega un momento en que el sistema de conducción de ese sistema auricular va a fracasar. Fracasa y entra en fibrilación auricular. Quiere decir que el movimiento de 300 latidos por minuto se apodera de lo que es la conducción de las aurículas y es una indicación total para formar trombos. La sanguíra está más estancada, no tiene la contracción auricular, por lo tanto no vamos a tener nosotros un llenado apropiado del ventrículo en esa diástole con una onda P que le va a brindar una contracción también de un 20% aproximadamente. Y las palpitaciones surgen con motivo de esa fibrilación auricular. El ritmo cardíaco en descompensación del paciente puede llevar a muchas respuestas ventriculares que tiene que intentar compensar esta situación. Entonces, todas estas características de la anamnesis son importantísimas para explicar mejor después los detalles de la exploración y particularmente también qué solución se le van a dar. Hemos hablado de la fibrilación auricular, esa respuesta ventricular anormal que va a presentarse en forma irregular. Por ende, si nosotros tomamos pulso carotidio, vamos a tener un pulso irregular. y aquí tiene un buen dato. Si yo cuento la frecuencia cardíaca en el área central, o sea, en el corazón, puede ser que obtenga 120 lapidos. Pero si tanto en la periferia radial, por ejemplo, puede ser que 95 hayan llegado para allá. Una de las características será a la exploración ese pulso irregular, ese pulso que es débil en gran parte porque no está con buen volumen, y lo otro es que hay unos latidos que son centrales pero que no llegan a concluirse con volumen a la periferia. De ahí viene la diferencia. Todo lo que está relacionado con el docentorismo va a ser dependiente hacia dónde viajan los céndoles. Nace en la auricular pero el viaje puede estar para diferentes partes de la región anatómica cerebral o general. Entonces es importante también hacer una historia en el sistema neurológico de ver si tiene alguna alteración o no. La afonía que es por el crecimiento importante de la aurícula izquierda y que produce una compresión en el área recurrente también puede producir disfagia que es otra de las características de su gran crecimiento. Entonces para que nosotros tengamos ideas es que como siempre debemos explorar al paciente en forma completa y no como una caja de resonancia hemos comentado a decir hace tiempo vamos a ver cómo está la presión arterial el pulso la temperatura la oximetría que es importantísimo hoy en día que ya no es ningún misterio hacerla y de esa manera podemos tener las alteraciones del pulso que acabamos de mencionar o de la presión arterial hasta aquí está todo bien si doctor bueno bueno el asunto continúa porque tenemos que examinar el tórax el tórax lo estamos examinando en forma completa pero antes hemos dado un paseo por todos los órganos que estaban en conjunto los ojos la oreja la boca el cuello que es particularmente importante con el tipo de pulso que tiene las características del pulso la presión venosa si dicha presión está elevada o no está elevada porque si está elevada eso sí que es un bueno porque quiere decir que está creciendo en el caso de la estenosis mitral la presión de la arteria pulmonar estamos desarrollando hipertensión pulmonar pulmonar y además con el movimiento anormal que va a ser el septo interventricular va a hacer con que aumente la presión en el lado derecho del corazón y ahí vamos a tener la presión venosa elevada cuando llegamos a investigar el ictus cordis que lo estamos viendo aquí pues debe estar localizado en el cuarto espacio intercostal o hacia abajo un poco en el quinto sobre la línea media clavicular como existe en gnosis no esperamos que el choque de punto esté desplazado hacia la izquierda ¿cómo examinamos al paciente? pues en todas las posiciones vamos a hacerlo sentar el decúmito lateral izquierdo que es muy bueno para la auscultación y vamos a ver si este tiene un latido ventricular vigoroso en la región paraespernal izquierda como se intenta mostrar en la gráfica inferior porque el ventrículo derecho va a crecer hacia adelante entonces va a golpear la zona torácica correspondiente en lo que se refiere al gradiente estamos señalando aquí este es el gradiente transmitral que hemos estado señalando vamos a repasar después la auscultación en cuanto se refiere a las facies del paciente pues ya que han ido perdiendo las facies mitrales características este señal debe estar en todas las diapositivas prácticamente de presentación de la estenosis mitral como facies mitral pero se ha ido perdiendo ya no hay casos que cursen con una enfermedad sin haber sido interrumpida pues hoy en día pues se han operado en forma temprana o se han visto otros mecanismos de hacerlo de todas maneras lo que importa aquí es retroceder un poco hacia lo que sería la auscultación ¿qué es lo que vamos a tener? el otro día hablábamos del primer sonido porque se ocasiona y del segundo sonido entonces lo que sucede es que el primer sonido está aumentado está brillante es más intenso porque lo que ha sucedido es cuando las valvas inicialmente son acometidas pierden la flexibilidad y cuando se produce el cierre lo hacen con gran vigor pero en forma más rígida entonces esta situación se debe a la rígidez que ha adquirido la propia valvina esto va a desaparecer si es que hay calcio y hemos visto las deformaciones iniciales o sea en la parte inicial en esas deformaciones ya no hay primer sonido brillante lo que sí se va a respetar es la sístole limpia y aquí nosotros tenemos un segundo sonido que puede estar disminuido pero no en forma absoluta ¿qué está sucediendo aquí en este exacto momento? si aquí se ha producido el segundo sonido este es lo que se llama chasquido de apertura de la válvula mitral que está muy próxima al segundo sonido ¿por qué? porque se ha abierto la válvula y así como se cerró con gran vigor también lo va a hacer con gran vigor por eso se suena como un chasquido ya lo que se llama chasquido de la válvula mitral lo que esperamos en la parte central en la parte media de esta diástole es que exista un soplo y se llama retumbo diastólico es el momento en que el mayor esfuerzo se está realizando para que ingrese pero no puedo hacerlo hacia el ventrículo izquierdo y hace y produce un movimiento turbillonar muy grande que va a dar el soplo diastólico que puede ser palpado y puede ser auscultado con la intensidad que corresponde generalmente los soplos los dividimos del 1 al 4 a partir del 3 y el 4 tienen frémito y el 1 y 2 no lleva frémito entonces ese retumbo es una de las características de la gravedad también de la estenología y aquí si nosotros tenemos un ritmo sinusal y existe contracción de la onda P vamos a repetir el soplo un soplo pero más débil se llama retuerzo prehistólico entonces el conjunto sería un primer sonido brillante un segundo que puede estar casi normal un chastillo de apertura el retumbo y el refuerzo prehistólico entonces para explicar un poco mejor aquí nosotros tenemos este fenómeno aquí está el soplo diastólico y aquí está el refuerzo prehistólico después del primer sonido está el chasquido de apertura de la banda eso lo han obtenido con un fono con cardiograma entonces la auscultación típica es cuando conserva la onda P si tú no tienes onda P no vas a tener retorzo prehistólico y los exámenes que se deben hacer también del organismo están para el lado en general del cuerpo entonces la yugular a ver si ya tiene el paciente de la ciencia cardíaca derecha si tiene los tobillos con fobia etcétera etcétera pues lo que se hace es ver cómo está la región sacra la región sacra puede delatar edema y no así las extremidades porque han podido tener un mejor retorno venoso durante la noche por eso este edema es más bien respetino y el ejercicio que hace el paciente pues va a ir acumulando mayor cantidad y lo más importante hay que pesar a los pacientes todos los días si tú pesas a tu paciente pues si ha aumentado 3 kilos de un día del otro pues comienza a sospechar que no está engordando de esa manera hemos visto la parte abdominal si tiene o no vale la pena detenerse en el pulmón el pulmón va a ofrecerles pues una gran información todo puede comenzar con unos estertores en las bases esos estertores pueden irse incrementando pueden ocupar siempre un espacio homogéneo bilateral porque se trata de un edema y ese edema pues está dibujado en ambos pulmones vamos a ir viendo si estos estertores fueron creciendo si mejoró con nuestros tratamientos no mejoró no desaparecen se incrementa entonces el pulmón hay que darle todo el tiempo necesario para su correcta exploración y ahí ya podemos ir viviendo algunos exámenes complementarios de diagnóstico el electrocardiograma que es fácil de hacerlo y es de inmediato junto con la radiografía y la ecocardiografía porque el cateterismo se lo reservará para las indicaciones de atención como ha crecido bastante la aurícula izquierda nos va a dejar en los lugares que corresponde como el D1 y el D2 que es donde mejor se ven una P mitral quiere decir que el tiempo de duración de esta contracción va a ser mayor claro cuando no existe más onda P se da la fibrilación auricular que está aquí de esa manera el diagnóstico puede ser importante porque también nos va a demostrar de que tiene un crecimiento auricular al izquierdo y no tiene alteraciones del ventre al izquierdo la radiografía esta es una radiografía demasiado grosera pero la radiografía lo que nos interesa ir a ver es el campo pulmonar pero como habíamos manifestado antes pues podemos medir el índice cardiotorácico a ver si esta ingresa está mayor del 50% en este caso obviamente que es mayor pero que parece las cavidades derechas están incrementadas también entonces existe por el crecimiento y aquí se ve bien de la aurícula izquierda una orientación horizontal de este bronco izquierdo no vemos aquí unas líneas red de Kerley que eso lo pueden ver figuras comentando de Kerley y estas líneas son porque ha sufrido el alveolo el pulmón en general una revascularización y esa revascularización hace que tengamos nosotros las líneas de Kerley con ese aspecto congestivo bilateral y homogéneo si nosotros damos a beber contraste al paciente pues vamos a nosotros tener la posibilidad de darle al esófago esa visión completa que está siendo comprimido por la aurícula izquierda la aurícula izquierda y está comprimiendo al esófago ya no se lo practica porque la ecocardiografía ha hecho con que se borren prácticamente unos métodos que ya no eran usuarios si la radiografía posterior y lateral son importantísimas para ver cómo están las cavidades entonces la ecocardiografía no solamente la bidimensional porque la más antigua de todos que es el modo M sigue siendo altamente valioso inclusive con el doble entonces esto nos va a permitir ver la válvula de qué tamaño es qué características tiene qué diámetros tiene qué gradientes transmetrales tenemos cómo está el ventrículo izquierdo cómo están de tamaño la propia aurícula izquierda la aorta en fin la motilidad de los diferentes ventrículos si es solamente un caso de estenosis mitral o va asociado a otro tipo de patología que no es rara de otra valvulopatía y de esta manera podemos hacer una gran evaluación para lo que va a ser el tratamiento entonces esta es una situación de un corte longitudinal donde la aorta está dibujada aquí por delante estará el ventrículo derecho y hacia atrás está la aurícula izquierda la diferencia entre puntos es de un centímetro la aorta aquí va a medir uno dos casi tres centímetros que es su medida normal y esto se lo hace preferentemente en la raíz en cambio la aurícula izquierda mire una dos tres cuatro cinco pero yo mi medida la puedo hacer aquí que sería mejor y la puedo hacer también aquí quiere decir puedo hacer en diferentes lugares y las medidas deberían ser iguales entre lo que es la aorta su raíz y la aurícula izquierda pues la aurícula izquierda aquí es absolutamente importante en cuanto tamaño y tengan por seguro que este paciente estará sufriendo de disnea disnea progresiva etcétera etcétera y lo que permite ver claramente es el diámetro que maneja este sistema válvular porque con el Doppler estamos viendo el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y como esta sangre tiene un impedimento y se refleja un movimiento subvillonar de aquí sale una planimetría puede salir en el modo M que les contaba anteriormente y decir que diámetro tiene la válvula que diámetro tiene el ventrículo izquierdo que medidas tiene el cistro de en diástole de saber su tracción de inyección así sucesivamente saber los volúmenes que maneja y nos van a decir aquello que al inicio comentaba tiene un centímetro dos centímetros tres centímetros no tiene menos de 1.5 entonces la orientación de la ecocardiografía tiene claramente en el sentido de tratamiento porque con unos indicadores que manejan los ecografistas se van a decir que ese paciente está en condiciones de ser operada más la clínica que uno maneja más las características del desarrollo de la enfermedad etcétera se invita al paciente para que se haga una intervención una que no es inicialmente una intervención de cirugía de cambio valvular eso se lo deja para el final lo que se intenta es colocar un balón yendo por el lado derecho por la femoral por ejemplo llegamos al lado derecho a la parte septal atravesamos con una vaina e introducimos un catéter que tiene esta cola porque esta tiene que entrar hacia el ventrículo izquierdo aquí el balón está atorado en lo que sería la parte septal se ha pasado de la aurícula derecha o diré de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y cuando este catéter tome su posición en el ventrículo izquierdo este balón se habrá puesto justamente a nivel de la válvula mitral y en el lugar de la estenosis este balón lo hizo un científico Inue y es un éxito completo porque ha evitado que los pacientes sufran trauma con la sustitución valvular no es de por vida es verdad porque puede irse estrechando nuevamente pero hemos retrocedido bastante para sustitución valvular este balón cuando ingrese aquí en la parte ventricular se va a insuflar y lo primero que se insufla y pueden ver en videos hay bastantes en youtube y para eso tendrán que mencionar valvuloplastía mitral con balón hay maravillas entonces aquí nosotros vamos a tener que se ancla en la estenosis y comienza a inflarse el balón desde la parte externa y se hace un reloj de arena aquí cuando completamos el insuflar y para eso técnicamente ya está diseñado el balón con cuántos pcs y con qué presión debes utilizar cuánto de volumen debes utilizar se abre la balón puedes repetir dos tres veces pero ya después en forma inmediata lo que se hace es ver si ha mejorado el gradiente con la ecocardiografía en la sala de procedimiento esto se hace en una sala de cateterismo con los elementos necesarios entonces el que maneja el ecógrafo te dirá pues has tenido suceso has tenido un suceso del 90% solamente le ha quedado un gradiente muy bajo y ese es el éxito de la intervención porque igual hay que hacerle seguimiento obviamente que hay que tener cuidados para esto porque no se puede hacer a pacientes que tienen trombo que tienen fibrilación auricular primero los que tienen fibrilación auricular hay que tratar la fibrilación auricular en forma preventiva con todo lo que son los fármacos que van a evitar la coagulación o sea en nuestro medio pues lo que más se utiliza y se debe utilizar es la warfarina en las dosis controladas correspondientes y el paciente someterse y el paciente tiene que explicarse después de que tú leías enseñado lo que es la anticoagulación tiene que repetir los índices cuantas veces haga falta porque no es broma después tener hemorragias por complicaciones del tratamiento que sean cerebrales o que sean abdominales terribles y que no puedes hacer nada en poco tiempo entonces si algo tiene que saber el paciente es que es la anticoagulación en en cuanto a las complicaciones que se pueden tener por el mismo método hemos hablado del embolismo puede desarrollarse estribulación auricular o infectarse y producirle una endocárdica entonces esto de la profilaxis la prevención del embolismo y todo está en relación con lo que acabamos de comentar ya el tratamiento sintomático que vamos a darle el diurético o sea el digital ha desaparecido los beta bloqueadores ya no tienen mayor oportunidad porque lo que hay que hacer es tratar o sea tú no puedes estar esperando que tu paciente llegue a un grado funcional 3 para recién invitarle a hacer la válvula entonces este es un esquema el del lado derecho y he querido traerles esto porque vale la pena verlo o sea es una maravilla cuando todo se va bien claro cuando perforas el pericardio y te llevas por delante el pericardio o haces una rotura de la aurícula izquierda destrozas el o sea tampoco es para ir a unas manos que no son externas y para eso pues tienes este diseño hemos visto la parte transeptal anteriormente y esta es una posición oblicua donde nos permite ver aquí un poco hacia adelante y aquí hacia atrás la columna y tenemos el balón que ha sido inflado y ven la forma de reloj de arena aquí en la parte central ha quedado una especie de anillo de cintura es justamente lo que está dilatando esa válula entonces para ingresar aquí tenía un espacio de centímetros vamos a decir un centímetro y medio pues aquí ya tienen los tres centímetros entonces eso habría que verlo de diferente forma quiere decir que ahí hay una apertura importante y con la ecocardiografía que les he comentado esto es un éxito el desarrollar adecuadamente esa tesis las indicaciones con las sintomatologías que fuesen si tiene una área valvular y no está terriblemente calcificada se puede hacer eso cuanto menos calcificada está la válvula mejor entonces el esporte que les van a dar en la ecocardiografía los va a orientar para hacer o no esta técnica de la valvuloplastia con el balón de minús es una cosa muy interesante y desde hace años que se practica en Bolivia con mayor frecuencia quizás durante los últimos cinco años suficiencia mitral quiere decir sobre la incompetencia de la valvula esta parte anatómica ya la habíamos mencionado entonces ahora esta válvula va a ser incompetente porque va a permitir la regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo hacia la ventrícula izquierda y eso va a traer connotaciones importantes porque no debe ser lo normal ni muchísimo menos entonces esta lesión va a ocasionar que mayor cantidad de volumen le llegue a la ventrícula izquierda y el ventrículo izquierdo vaya a recibir también mayor cantidad de volumen de esta manera se van a ir compensando a lo largo del tiempo que dure la insuficiencia mitral con diversos mecanismos y la válvula esta cuanto más abierta esté más inconsistente sea más problemas va a traer de esta manera podemos hablar en casos agudos y casos crónicos los casos agudos pueden ser debidos por ejemplo a la rotura de los músculos papilares en el caso de una cardiopatía isquémica cuando tuvo un infarto inferior y la incompetencia valvular va a ser total por lo tanto el colapso va a ser casi de inmediato es por eso que nosotros tenemos que reconocer las características de la insuficiencia en la etiología en general se puede hereder al prolazo de la válvula mitral quiere decir que esta válvula se imagina hacia lo que es la aurícula izquierda y no permanece en el plano que debería quedar de esa manera puede demostrar incompetencia y es un síndrome del prolapso de la válvula mitral que viene acompañado de otro tipo de síntomas fuera de la disnea la cardiopatía reumática es un clásico sigue teniendo importancia en lo que es la etiología pero viene el adverimiento de las endocardíquias infecciosas las calcificaciones del anillo valvular recuerdan que habíamos hablado del anillo valvular sus características y que eso hace el sostén puro pero en condiciones de miocardiopatía por ejemplo dilatadas como es la enfermedad de Chagas esta se va a abrir y se va a abrir cada vez más entonces no van a coaptar correctamente las válvulas y de esa manera vamos a tener insuficiencia la cardiopatía isquémica en forma aguda se puede dar insuficiencia de características graves porque por ejemplo ha tenido la rotura de las cuerdas tendinosas o alteraciones importantes del aparato subvalvular en general comprometiendo a los pilares enfermedades degenerativas como el colágeno el dipereosinotílico el carcinoide y algunas veces algunos fárteos dentro de lo que serían las amarillas de las válvulas pueden tenerse ya hemos mencionado este tipo de alteraciones donde hay que incrementar a las vegetaciones por mixomas el mixoma es una especie de tumor entre comillas que es periculado y que ese mixoma puede obstruir creciendo en la aurícula izquierda el área valvular haciendo incompetencia dicha válvula porque es una obstrucción que se cierra naturalmente que traumatismos directos penetrantes o no van a dar estas autoraciones hablábamos de lo que es la miocardiopatía dilatada entonces en nuestro medio existe la enfermedad de Chagas que va a causar diferentes tipos de lesiones como ustedes saben se va a manifestar con alteraciones gastrointestinales manifestaciones también cardíacas y dentro de lo cardíaco tiene de acuerdo con las características inmunológicas unas preferencias hacia el miocardio donde va a producir la miocardiopatía dilatada el sistema de conducción con la conducción auriculo ventricular también alterada y cuando hay un deterioro de la parte miocárrica este se va a dilatar y conforme va haciéndose la cardiomegaria más importante va a dilatar también el anillo y las otras pueden provenir de calcificaciones propias a lo largo del tiempo en pacientes que tienen síndrome de marfán insuficiencia renal crónica hipertensión arterial sobre añadida la degeneración va a ser total y la calcificación de la válvula se va a ir dando a los pocos quiere decir que transcurren varios años desde que se dio el surto de la fiebre reumática ya le hemos dicho a ustedes que presten atención en la historia clínica los antecedentes del paciente los antecedentes personales los antecedentes patológicos dichos antecedentes patológicos se tienen pues alteraciones de la hiperdiotemia la diabetes y etc. Las anomalías de la cuerda tendinosa hemos dicho que pueden dar alteraciones primarias o secundarias secundarias a infecciones traumatismos fiebre reumática y una infinidad de otras patologías entonces dentro de lo que es la musculatura propia vamos a añadir al listado que ya teníamos pacientes con arteritis coronaria infartos cada vez más extensos y que van a hacer ya el propio miocardio esté comprometido y por lo tanto la mala contractibilidad de este dentrismo con más las alteraciones de todo lo que es el aparato subvalvular nos van a dar mayor insuficiencia las enfermedades crónicas deben ser llevadas en consideración entonces algo ya hemos hablado de la fisiopatología hasta ahí están escuchando y viendo bien si doctor gracias la sangre que es elugitada se va a dar en las histoles si ustedes recuerdan en el periodo histórico que es cuando la válvula auriculodentricular se ha cerrado va a dar el primazón pero no se va a coaptar correctamente y por lo tanto el ventrítulo izquierdo en la fase isovolumétrica debería estar venciendo la horta en la presión y tiene que elevarse hasta unos 140 milímetros de mercurio entonces con ese mismo vigor está mandando sangre hacia la aurícula izquierda quiere decir que la manifestación de regulación es desde el primer momento y eso va a ser con que exista una sobrecarga de bomba en la aurícula izquierda latido tras latido y si nosotros hemos incrementado la presión auricular izquierda de 5 milímetros a 20 pues eso tiene que absorberlo el lecho vascular pulmonar de esa manera van a darse otra vez los fenómenos relacionados con la disnea el alveólogo va a tener una atrevisión microstática insostenible va a tener mayor cantidad de líquido el paciente va a revelar su disnea paroxística nocturna su ortopnea la clasificación del 1 al 4 o del 1 al 1 del 1 al 6 continúa vigente y eso es lo que tenemos que preguntar al paciente cuando comenzó su disnea con qué características suce una almohada dos almohadas tres almohadas ya tiene edema cuando nació cuando sució el edema con qué características puede dormir atopiadamente en la noche no descansa correctamente se tiene que levantar una cantidad de información que el buen investigador con los estudiantes de ustedes que son ustedes tienen que hacer por lo tanto también se va a dar una sobrecarga del ventrículo izquierdo pues lo que has despachado para el otro lado te tiene que llegar de esta manera se va a ir elevando la presión también telediastólica del ventrículo izquierdo entonces si anteriormente en la estonosis microstática no teníamos grandes dilataciones muchísimo menos del ventrículo izquierdo ahora sí lo vamos a tener porque la regurgitación al igual que en otras patologías de regurgitación como la aorta tiene que irse dilatando este ventrículo para poder contener y dar mejor tracción de dirección en el próximo latido y esto lleva crónicamente a un gran deterioro del ventrículo izquierdo que puede contaminar hacia el lado derecho por las posiciones anormales es tales que la aurícula puede sufrir unos daños mayores porque el sistema de conducción auricular va a ser interrumpido ya no va a tener la onda P por la gran dilatación surge la disfunción todo aquello relacionado con el crecimiento auricular izquierdo entonces pueden también tener alteraciones de espectoración anormal y eruposa el diagnóstico el diagnóstico es clínico en gran parte es clínico ¿no es cierto? y el apoyo del diagnóstico imagen no lo sé pues fundamental ahí incorporamos para iniciar el electrocardiograma la radiografía del tórax el ecocardiograma transtorácico o el esofágico la resonancia puede ser en algún momento y consigue este tratamiento quirúrgico la radiografía del particular izquierdo lo que nosotros tenemos que ver es que grado de reivindicación tiene esta pangu y para eso nos vamos a esforzar en hacer un minucioso examen clínico el examen clínico incorpora todo lo que hemos visto anteriormente sobre la postura del paciente características del paciente el peso la talla el índice de masa corporal para ver si es que aumento de peso si ese peso es originado por el edema más bien y otras relacionadas con los signos vitales pueden tener taquicardia de compensación pueden tener fibulación auricular esto ya lo hemos explicado en otro momento y vamos adelantando porque estos pacientes también pueden tener alteraciones pulmonares esas alteraciones pulmonares van a decir sobre los crepitantes inicialmente en las bases unos crepitantes que son subcrepitantes que son cada vez más importantes que van a ir ocupando la parte inferior y que pueden ir hasta el edema grudo con aquel circo entero en funcionamiento con sonidos hasta los ápices anormales entonces la exploración física si es importante pasamos al cuello el examen del cuello va a ser fundamental porque esa parte es la que me va a dar relación de cómo está el lápido carotidio cómo está la presión venosa si la presión venosa está elevada en un caso puro de insuficiencia literal pues nos está indicando nos está llegando que la hipertensión pulmonaria está presente y hay deterioro hacia el lado derecho toda una cantidad de sintomatología que podemos apreciar si tiene disnea no tiene disnea y las características de presentación del tórax anterior el choque de punta es fundamental hay que analizar dónde se lo hacía o de punta qué características tiene porque este va a estar enviado a la izquierda hemos hablado de la postura en la cual el paciente tiene que estar para la exploración cardíaca eso se han recalcado en otras intervenciones de los diferentes docentes y nosotros vamos a preferir el decúbico lateral izquierdo vamos a preferir el que esté sentado el paciente utilizando tanto la membrana como la calpaca del fonendoscopio entonces lo que vamos a ver es que el choque de punta está dislocado hacia la izquierda quiere decir que eso ya nos está indicando del crecimiento de la ventrícula izquierda y si a eso vamos añadiendo el frenito el frenito que vamos a tener el sistólico atical pues estamos aproximándonos al diagnóstico ese fil tengo que saber hacia donde se dirige si se dirige hacia arriba hacia abajo a la región atical de esta manera si yo tomo el pulso arterial recuerden ustedes que el primer sonido está aquí y este es el segundo sonido aquí se han cerrado las válvulas semilunares y este es el espacio diastónico entonces en el tiempo sistólico va a haber un soplo polosistólico que ocupa toda la sistólica por las razones que hemos hablado anteriormente y habíamos mencionado que la regularización se da desde el primer segundo de esa sistólica por lo tanto eso es importante el soplo sistólico pan sistólico polosistólico y de intensidad variable si tienen fremito hemos dicho que es un grado 3 o grado 2 los grados que no tienen fremito serán 1 o 2 de acuerdo con la percepción de cada uno entonces de esa manera hemos de ver cuál es la irradiación de ese soplo ese soplo generalmente va a irradiar hacia la axila si tenemos un soplo olosistólico con fremito que irradia a la axila pues tengan posibilidades que eso es un daño de reutilización una insuficiencia correspondiente a la válvula interna en la ecocardiografía pues que es uno de los elementos más valiosos lo que vamos a querer ver es el tamaño de las diferentes cavidades el tipo de contracción que tiene las características del aparato subvalvular si tiene rotura de alguna de las válvulas si tiene comprometimiento isquémico si tiene comprometimiento isquémico ha tenido necrosis en la pared interior sepan que esa pared no se va a mover por lo tanto la ecocardiografía doble y también la transestofágica nos van a dar precisión sobre el funcionamiento de la fracción de inyección el volumen minuto que tiene ese paciente y el volumen de regulación pueden saber ustedes que con eso pueden ir avanzando para el tratamiento del paciente si tiene trombos al interior de la aurícula izquierda pues hay que hacer también la anamnesis correcta para ver si se ha tenido algún accidente cerebrovascular que podía ser originado si el ritmo es sinusal si el ritmo no es sinusal las características de ese chorro van a ser investigadas pero el electrocardiograma simple común de las 12 derivaciones son muy útiles vamos a tener una P que está alterada se llama permitral como hemos visto también para la estenosis pero aquí es mucho más amplia es mucho más visible tiene un volumen mayor esa onda P de preferencia se la ve mejor en D2 y D1 y tenemos que saberla medir entonces las otras características es cuando existe dilatación del ventrículo izquierdo las ondas van a ir creciendo las cordiales izquierdas con una rectificación del ST en la radiografía de P de la oraxe es fundamental tanto posterior anterior como lateral de esta manera nosotros vamos a ir incluyendo en la descripción de una cardiomegalia una revascularización de todo ese sistema vascular pulmonar y que nos pueden dar las líneas de de Kerle que tanto hemos mencionado y por otro lado quizás nos pueda dar también el que esté calcificado el anillo mitral pero eso es mucho más raro entonces en una radiografía lateral podríamos ver que la cardiomegalia esta que hablábamos anteriormente también se debe al ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda con compresión hacia los nervios recorrente y también al esófago que puede causar en cuanto se refiere al tratamiento pues será de acuerdo con las características de la válvula que es un prolapso de la válvula mitral existen unos nervios mecánicos con los cuales se pueden hacer tratamientos por la vida absolutamente del cateterismo pero eso es de acuerdo con el diagnóstico si las válvulas son pésimas están calcificadas que es una gran insuficiencia la edad del paciente no solamente se va a llevar a un tratamiento médico paliativo inicial sino a un tratamiento quirúrgico que va a ser la sustitución de la válvula la sustitución de la válvula puede ser por válvulas que son biológicas o son metálicas si son metálicas pues habrá que darle anticoagulante de por vida y la anticoagulación ya les he mencionado en diversas oportunidades tiene que ser investigada por el clínico y por ustedes en el futuro de que la anticoagulación es un tema de investigación amplia ¿por qué le dieron anticoagulación? ¿cuándo le dieron anticoagulación? ¿qué dosis de Warparin está utilizando? ¿con qué características? ¿el Obedece o no obedece? ¿se controla? ¿cuánto es el INR normal? ¿cuánto deberíamos mantener? ¿por qué mantenemos ese INR de preferencia entre 2 y 3? entonces eso va a hacer que nuestro paciente no pierda su próstese sino haga una fábrica de embolus después en la orilla de izquierda la profilaxis de en cuanto a la fiebre reumática pues estará muy bien recomendada en los casos de los jóvenes también y el tratamiento hay que ver si se puede realizar con otro tipo de procedimientos como por ejemplo existe una resincronización que se puede hacer con unos marcapasos especiales donde se va a estimular y se va a intentar estimular al ventrículo izquierdo por la vida de noza correspondiente y de esa manera mejorar la miocardiopatía dilatada tanto en la dilatada propia como puede ser la enfermedad de Chagas o en la cardiopatía isquémica entonces la clasificación funcional de los pacientes tienen que darla en el diagnóstico quiere decir esto es una cardiopatía reumática la lesión se llama insuficiencia y el grado funcional de este paciente es un grado 3 avanzado porque resulta de que su disnea que tiene disnea paroxía nocturna él no puede hacer sus cosas comúnmente se patega bastante y si tiene disnea de reposo se da un grado 4 cuando tenga rema de pulmón la intervención pulmonar hay que saber investigar también con lo que sería en la investigación a la exploración un paciente que ya tiene un segundo sonido brillante en el foco aórtico en el foco pulmonar es decir en un aórtico accesorio pues lleven en consideración de que si no tiene una disociación normal una apertura normal de los componentes en segundo tono y es absolutamente brillante eso es por causa de la hipertensión no entramos en demasiado detalle hablando de todo quirúrgico porque eso es una materia que les debe corresponder en el futuro pero sepan que existe este tipo de tratamiento entonces las complicaciones siempre de estos pacientes que entren a hacerse una intervención quirúrgica mayor son importantísimas pero todo dependerá también de las condiciones en las cuales el paciente no es lo mismo ser operado en condiciones de emergencia con un infarto de por medio y además patologías asociadas y es decir hipertensión diabeto insuficiencia renal colagenopatía deterioro de la función ventricular la fracción de inyección si es muy baja pues el resultado quirúrgico tampoco va a ser milagroso y saber si existen trombos que tiene o no posibilidades de infección hasta aquí estamos bien si doctor bueno a ver que nos toca ahora vamos a tocar un tema muy interesante que es la estenosis aórtica pero antes quiero decirles que puede haber una doble lesión mitral la doble lesión mitral será el componente estenótico e insuficiente y la exploración será mitra quien vaya a prevalecer dará también la exploración más típica característica de esa manera tenemos que apuntar correctamente todos los sonidos que hemos ido apreciando en las diferentes regiones su punto central su punto de hidradición características etcétera ahora vamos a pasar a esto de la estenosis aórtica esta vez vamos a complicar la adina porque el flujo este flujo que nosotros tenemos aquí de salida del ventrículo izquierdo no puedo hacerlo correctamente porque hay un impedimento ese impedimento es estenótico por diversas razones por las que quieras y esta estenosis puede ser supravalvular o infravalvular o valvular normalmente la valvular es tricúster pero cuando hay valvas tricústeres también causan importante problemas si el ventrículo izquierdo está aquí en la ecografía el tracto de salida del ventrículo izquierdo es este las valvas se han abierto y va a salir la presión el flujo correspondiente por la aorta a toda la economía por lo tanto este paso es libre nuestra presión en la aorta y nuestra presión en la carotera y en los derivados va a ser por ejemplo 140 90 80 porque 80 ha dado el cierre de esta aquí se ha cerrado y no revurgiza esta presión aquí en la diástole está próxima al 0 y de aquí se elevó en forma importante venció la resistencia y llegó a los 140 80 en la aorta esa presión en la estenosis aórtica está complicada porque resulta que aquí hay una obstrucción y esa obstrucción en centímetros puede ser de 1 centímetros cuadrados puede ser de medio cuando son los casos graves y muy sintomáticos pero lo que está sucediendo con este ventrículo izquierdo es que comienza a hipertropiar se hipertropia porque tiene que vencer una resistencia que no estaba programada para él pero tiene que hacer su mejor esfuerzo su mejor trabajo y se va delimitando y tiene que seguir haciendo trabajo y se va entonces la vascularización de él mismo va a estar comprometida después pero se puede llegar a fatigar o sea no es también un músculo de que esté hecho para ese traje permanente de 4x4 4x4 y vamos que vamos a hacer más esfuerzo que lo conseguimos y no es así acaba dilatándose entonces la dilatación va a venir por deterioro por los vestidos este miocardio y lo que tenemos que apreciar es que la ecografía bidimensional con Doppler me puede decir qué presión tengo aquí o aquí y qué flujo tengo en esta válvula si el flujo es regular probablemente no tenga un gradiente transaórfico ¿qué significa eso? que en la estenosis al haber un cierre aquí importante que no permite la salida de la sangre correctamente va a aumentar la presión ventricular izquierda y va a dar una salida muy escasa de presión quiere decir que si unido a la presión arterial de la horta o de frasco ¿me quieren? va a ser 90-60 y él antes tenía cuando joven 140-80 entonces la presión arterial se vuelve convergente 90-60 30 milímetros de diálogo cuando debería ser más reciente ese es un dato importantísimo porque cuando llegue a este grado de estenosis aquí y tenga las complicaciones correspondientes habrá habido un gran gradiente con el saórtico entonces esta estenosis saórtica tiene una serie de complicaciones porque puede venir prácticamente desde el orden genético una situación de estenosis supravalvular de una insuficiente o una estenosis subvalvular vienen acometidas con 4G el deterioro total de estas válvulas se van coartando y van cerrando el espacio esto era una válvula normal y esto es una válvula válvula saben que está la válvula del senos coronario derecho izquierdo y estas se coartan y no permiten que el flujo salga entonces si el flujo no sale correctamente tenemos grandes flujos porque el propio ventrículo este propio ventrículo de la coronaria correspondiente el seno coronario no va a ir ligado por lo que está dos grandes problemas porque puedes tener un desarrollo de una angina y si no tienes buen flujo por aquí tu presión es 90 60 y haces un gran esfuerzo necesitabas una presión por encima de 120 confídate no llegó la sangre al cerebro y puedes tener problemas con un cuadro de estos adams y hipotimia y si tienes suerte no te muestra diferentes cuadros sobre lo mismo diferentes lesiones correspondientes el grado de investigación va a ser realizado en términos genéticos en términos de qué es lo que es la válvula discústica y de qué características tenía las alteraciones endoteliales de esta pero finalmente es una estenosis y se va a comportar como estenosis entonces qué es lo que caracteriza en general de signos y síntomas a un paciente que tiene estenosis aórbica debilidad malestar general puede tener dificultad para el esfuerzo puede tener disnea de acuerdo con el grado que está puede tener síncope puede tener palpitaciones puede tener dolor precordial tiene posibilidades de tener un pulso anormal entonces ese pulso anormal es débil es muy débil porque resulta que la sangre que está llegando a la economía no es la que debería corresponderle con gran amplitud lo que pasa es que estamos y puede ser fin formen entonces si bien existe otro tipo de obstrucciones que se asemejan a esa de la estenosa aórbica porque van a ocasionar una serie de alteraciones parecidas el diagnóstico diferencial que debemos hacer es con la miocardia patía hipertrótica septalacinética quiero decir cuando el septo se interpone en la sístole por su hipertrofia y no deja salir bien la sístole la estenosa subaórbica y hemos dicho y la supravalvular entonces todo esto va a llegar a que tengamos un barro gasto radial una hipertrofia cada vez más importante la angina que ya hemos mencionado y nuestra exploración física tiene que estar en base a estos principios que hemos mencionado si tengo gasto cardíaco muy bajo ¿qué es en el paciente? pues eso con social informe va a tener una dificultad en el esfuerzo esto se va a ir elevando concretamente a una a una presión transvangular a base y ese gradiente va a ir creciendo de 20 milímetros a 30 milímetros a 40 milímetros se convierte en algo más serio y hay que darle una solución entonces la auscultación o sea la presión de nuestra paciente puede no estar elevada pero tenemos aquí el primer detalle en la carótida cuando la investigamos la carótida tiene crénica y si vamos retorriendo nuestra mano en el sentido de vamos a llegar a las proximidades de la aorta esa manifestación de 3 milímetros va a ser mayor y si alto el tórax pues en el poco aórtico aórtico voy a tener el frente porque este es un soplo rudo es un soplo importante es un soplo sistólico en diamante y que se está desplazando a gran velocidad con poca efectividad por el área que está cerrada y va a ser un movimiento turbillonar tan grande que el frenito va a ser transmitido desde aquel foco que hemos enunciado hacia la carótida por lo tanto el soplo va a ser de una intensidad 3 o 4 y si además a eso añadimos que ha perdido el latido auricular correcto pues vamos a tener ventilación auricular u otros detalles entonces aquí vamos a repetir la disnera del esfuerzo la angina del techo y las alteraciones correspondientes a el tipo de manifestación de la liposimia porque eso sí que es un cuadro agudo importante y que tenemos que reconocer una buena exploración del paciente en muy buenas condiciones nos va a permitir saber si nuestro paciente tiene comprometido el sistema pulmonar con qué características tiene ese comprometimiento si es un fracaso del regular izquierdo por dilatación y no solamente por contracción y por hipertrofia relacionadas entre sí pero tenemos que saber analizar correctamente esa exploración si tiene un edema del pulmón sabemos cómo se escucha aquello ¿no es cierto? hemos hablado de las diferentes posturas posiciones etcétera y todas hay que repetirlas en todos los pacientes aquí en el poco aórtico y en el poco aórtico accesorio aquí voy a sentir que el primer sonido está normal pero inmediatamente después surge un soplo sistólico romboidal romboidal ¿por qué? porque tiene un refuerzo mesocistólico ese refuerzo mesocistólico es porque en la mitad de la sistole aumenta tiene lo máximo de presión para salir entonces el momento de mayor intensidad y el decrescendo lo va a hacer conforme esa presión vaya a disminuir la diástole está limpia por lo tanto el soplo este de foco aórtico aórtico accesorio va a irradiarse hacia el cuello y ese es el gran diagnóstico diferencial entre esta patología y la próxima que veremos en la otra clase de insuficiencia el electrocardiograma ¿cómo se va a comportar? si tiene ritmo sinusal tendrá su onda fe pero el deterioro progresivo del ventrículo izquierdo se puede ir sabiendo porque si era normal en el pasado y yo tengo sus electrocardiogramas cuando surja esta variación comienza a ensancharse el QRS ampliarse las ondas R porque esas son reflejo de la masa muscular a ser depolarizada si ese conjunto está muy hipertrofiado vamos a tener datos de hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga en visión de este ST y puede degenerar en un bloqueo completo del ramo izquierdo quiere decir que estas alteraciones en las precordiales izquierdas teniendo una eje izquierdo no sé cuánto vamos a poder nosotros añadir a nuestra cosecha para ir solventando el diagnóstico obviamente si tiene alteraciones isquémicas en el ST etc etc la complicación será cada vez hemos hablado sobre el engrosamiento que se ve en el hipocardiograma la calcificación que pueda tener esta válvula fíjense si esta válvula es normal se ve un hermoso trebo esto es una característica de una muy buena apertura pero en este caso aquí de la derecha superior donde está apuntando el dedo es una estenosis calcificada lo poco que le queda si esto está hecho en el momento correspondiente fíjense que venimos acompañando debajo del electrocardiograma las manifestaciones eléctricas anteceden a la mecánica y de esta manera sabemos que frecuencia cardíaca está manejando cuál es la distancia y así sucesivamente y aquí hago un corte aquí hago un corte y le digo que paralice la acción expresar congelar la imagen en diástole y en sístole también lo puedo hacer y de ahí puedo hacer una infinidad de estudios planimétricos de presiones de flujos etcétera que me van a decir mira el gradiente de tu paciente en grado funcional 3 que está es de 50 y eso complementado con los otros métodos de las radiografías que hemos mencionado de los exámenes laboratorios que corresponden de las características de que si tiene anticoagulación o no tiene anticoagulación nos va a invitar a que se hagan diversos procedimientos entonces una de las grandes ideas que ha surgido durante los últimos 10 años es incorporar el asiento que se tiene valvular dañado una prótesis y que esta se está con gran habilidad y esta prótesis se la deja instalada por medio del cateterismo cardíaco en la zona de lesión pues nada ahí se quedará imagínense una persona mayor con un gradiente muy alto con un grado funcional que tiene unos factores de riesgo muy amplios y llega a ser un 3 sobre 5 un 3 sobre 4 4 sobre 4 es que no le queda al señor otra sino someterse a este tipo de intervenciones que son bastante menos correctas que partirte en dos y cambiarte la válvula pero eso no queda de otra cuando el caso está indicado y no corresponde una plastica o más bien una interposición de una válvula si nosotros dejamos evolucionar al paciente en forma natural pues va a ir a la muerte progresivamente a lo largo de los años tendrá disnea tendrá dolor plecordial tendrá sublipotinia a lo largo de más años tendrá enemas del pulmón pérdida de conocimiento impacto del neocardio y donde hay que tomar a los pacientes es antes de entrar en cáncer antes de que sufran ningún tipo de deterioro vamos con la insuficiencia órtica en relación con este tema ¿de qué se trata? pues de que el flujo sanguíneo que ha salido del ventrículo izquierdo va a salir a toda la economía en términos normales esta se va a distribuir correctamente pero con lo que sucede es que al cierre de la válvula aórtica no va a haber una buena coaptación de las válvulas y por lo tanto va a dejar una insuficiencia esta insuficiencia va a hacer con que se incremente el volumen en el ventrículo izquierdo ¿en qué cantidad? pues de acuerdo con las características de la insuficiencia una insuficiencia puede ser dada por diversos motivos la enfermedad de de los mayores hoy en día trae degeneraciones en la horta y produce una gran cantidad de esta deformación con el pasar de los tiempos se van deteriorando los sistemas y mágimes si tienes diabetes hipertensión hipercolesterolemia si has tenido malos hábitos etcétera pues la estenosis aórtica también se puede manifestar de esta manera pero lo que nos interesa es cuando la válvula también se vuelve incompetente por términos genéticos como la aorta discústide la fiebre reumática sigue siendo una patología que es prevalente y las enfermedades propias de la raíz de la aorta que son degenerativas la aorta ascendente puede sufrir degeneración y posteriormente causar esa dilatación importante de la aorta por el envejecimiento que hemos mencionado a todo aquello si se suma una disección aórtica puede darnos una insuficiencia aórtica de forma aguda lo mismo que en la endocarditis bacteriana o la dilatación abrupta del anillo generalmente en las enfermedades estas cuando cursan con un sentido crónico dan oportunidad a que el corazón se vaya adaptando y esta adaptación pues va a hacerla en forma de que el paciente no vaya a tener síntomas mayores tendrá que hacer su esfuerzo el propio ventrículo izquierdo para recibir tanto la sangre de la aurícula izquierda como de la expulsión que tuvo en su cístole anterior de esa manera se van a dar los mecanismos de compensación entonces las características de lesión de las válvulas que son tres pueden ser diferentes en lo que es una endocarditis infecciosa o lo que es una válvula bicústide las válvulas que tienen añadido congénito pues también pueden convertirse en insuficientes en algún momento las laceraciones los traumatismos producen de igual manera la insuficiencia hemos hablado de lo degenerativo que va a dejar gran cantidad de pósito de calcio por lo tanto esta degeneración progresiva va a hacer que cuanto más insuficiente sea la válvula mayor problema para el ventriculo izquierdo entonces el otro día les invité a que veamos el ciclo cardíaco en la parte superior tenemos aquí un electrocardiograma que tiene la onda P el QRS la onda T y que se va a repetir cíclicamente sabemos que la manifestación eléctrica antecede a lo mecánico quiere decir si yo tomo como punto de referencia donde está la flecha es el momento del cierre de las válvulas auriculo ventricular por lo tanto en el fonocardiograma me va a dar el primer sonido por debajo tenemos una curva de volumen del ventrículo izquierdo que me está indicando que el ventrículo izquierdo está con lo máximo de su capacidad y que ahora debe contraerse con gran vigor entonces este pequeño espacio que nosotros tenemos aquí es señalada por esta línea es la contracción isogonumétrica la presión en el ventrículo izquierdo va a vencer a la horta va a expulsar toda su sangre del contenido en esa sístole esta es la onda de percusión que tiene esta es la amplitud máxima en la cinta entonces por ese hecho toda la economía arterial ha recibido la taxa hasta aquí no pasa nada por lo tanto el primer sonido va a ser normal si seguimos analizando la presión va a ir disminuyendo en la horta que había llegado a 120 y se cierra normalmente se cierra aquí porque así la válvula es competente y deja una presión en el sistema en general por ejemplo de 120 80 pero ¿qué sucede si no tenemos esta compuerta? todo el torrente sanguíneo que está en la economía va a descender por esa incompetencia valvular aórtica fíjense hasta qué presión el ventrículo izquierdo está manejando una presión bajísima de casi cero milímetros de mercurio y si la presión antes estaba en 140 y la insuficiencia es importante va a ascender bruscamente hasta cero por por lo tanto la presión arterial sistémica esa la periférica donde tomamos regularmente nos va a dar una presión de 140 0 5 por 10 por lo tanto la presión arterial diferencial es muy significativa y dense cuenta que el efecto negativo de esta presión en comparación con la economía de la horta va a succionar toda la sangre de la economía entonces la expresión semiológica de esta materia es de lo más exquisito estamos hablando de una insuficiencia aórtica clásica importante los demoles de que si es leves y es aguda lo vamos a ver ahora por lo tanto aquí reciben mayor cantidad de volumen este volumen que teníamos aquí va a ser añadido por lo que viene de la auricula izquierda pero también de lo que ha descendido por la incompetencia aórtica y este volumen sería mayor por lo tanto el volumen final del deastólico del ventrículo izquierdo se va a incrementar pero el próximo latido tendrá que despachar ese volumen cuando el efecto es crónico se va adaptando se puede producir un segundo sonido muy débil que no es importante el componente aórtico porque está incompetente pero vamos a ver qué es lo que pasa en esto de la insuficiencia aguda y la insuficiencia crónica si yo tengo una rotura de esta válvula por una endocarditis bacteriana que ha sucedido en una semana este efecto negativo va a ser inmediato va a aumentar en forma súbita la presión telediascórica y la presión en el ventrículo izquierdo que va a ser transmitido de inmediato hacia la parte de la aurícula izquierda y por ende a la economía de la pulmonar y el pulmón pues va a tener una revascularización el paciente va a presentar disnea y de esa manera la disnea es súbita puede entrar en edema agudo de pulmón entonces dense cuenta que la posesión ortopnéica va a ser la preferida de este paciente que va a sentarse muy rápidamente que no va a tolerar el decúbito va a tener disnea paroxística nocturna taquicardia va a tener sudoración propusa etc y su presión arterial vive en situación de una patología crónica la adaptación de la presión se va haciendo en términos más regulares y que va a ir incrementando la presión en la izquierda y por ende en el capilar pulmonar es de donde van a salir en ambos lados las manifestaciones de disnea pero en este caso crónico va a hacerlo a través de muchos años y esa cronicidad nos va a permitir hacer una historia clínica rica de cómo ha estado el paciente a lo largo de sus años desde la primera manifestación de su insuficiencia que haya ido por una consulta por un soplo que se le descubrió la insuficiencia y entonces será leve y hay que seguirlo acompañado cómo se comportó a lo largo de los años eso fue incrementándose qué métodos complementarios de diagnóstico le hemos pedido y esos métodos complementarios debidamente activados son comparativos a lo largo del tiempo entonces esto es lo que hemos señalado anteriormente que aquí tenemos un volumen de 100 mililitros que tiene que salir por ese espacio normal en la fístole y con una presión correspondiente va a llegar a la aorta con 120-80 y la aorta no se va a cerrar por lo tanto va a reducir y lo que trae de toda la economía es una cantidad de sangre importante y eso va a hacer con que tengamos cada vez mayores presiones en el ventrículo izquierdo si comenzamos con 5 milímetros milímetros de mercurio ahora estando en 25 se traduce unito a la aurícula izquierda y de esa manera se descompensa el paciente entonces tenemos que considerar este hecho para todos los eventos semiológicos que vayamos a tener si nosotros afectamos el ventrículo izquierdo con una dilatación hay que irse imaginando que ese aumento de volumen y la dilatación nos va a dar más tarde cardiomegalia a expensas de la dilatación del ventrículo izquierdo eso más o menos ya lo hemos visto porque el final de la insuficiencia cardíaca es cuando todo el sistema anterior ya he explicado va a deteriorarse y ese deterioro es lo que justamente hay que evitar haciendo el seguimiento de los pacientes la sintomatología qué características tenía el paciente hace tres meses si tuvo una infección por una extracción de dientes se convirtió en aguda qué es lo que pasó en su fase crónica con la patología y así sucesivamente entonces hay unas apreciaciones que cuando vienen los síntomas cuánto tiempo de vida tiene y no es así si estás a tiempo lo que tienes que hacer es operar entonces dense cuenta que en las exploraciones que hacían por 1850 55 más o menos y venía más tarde la época victoriana pues ahí en Inglaterra surgieron grandes semiólogos muset corrigan clinton hill austin clint y así sucesivamente y cada uno a su paso en esta vida pense que cuenta que en 1850 y pocos el señor no tenía una gran escuela de medicina pero si tenían algunas de referencia como sería en Inglaterra en Francia en Estados Unidos y allá cada uno por su lado fue analizando las características de esta patología que es tan pues se dio cuenta de que los pacientes que tenían esa insuficiencia órtica clásica movían la cabeza oscilando en cada latido y hacia adelante de eso se conoce con el artículo cero otra cosa interesante es Corrigan un señor creo que estudió en parte mecánica en parte era médico en parte fue a la universidad más tarde y descubrió pues de que si nosotros teníamos un análisis perfecto de las arterias éstas se distendían pero de repente tenían un colapso lo que más tarde algunos llamarían el baile arterial y la palpación demostraba un gran pulso hasta ahí están escuchando bien y viendo bien si doctor muchas gracias entonces vean ahí en el internet es un martillo de agua pues el primer martillo de agua que se inventó es un juguete un juguete vamos a imaginar que nosotros tenemos un tubo de bambú que en el que se llevaba la madera y sellaban con unos 20 centímetros más o menos de extensión el tubo este con cuero un cuero muy puero sellaban por arriba por abajo y dejaban agua en el interior y extraían todo el aire que podían y dejaban en un báculo entonces los niños se distraían con ese bamboleo del agua que golpeaba fuertemente el fuego de un lado para el otro y después se hicieron de vidrio para otro tipo de manifestaciones físicas a eso se conoció de agua entonces el pulso es importante es un pulso de gran amplitud y en toda la economía quincular lo que hizo es examinar también muy delicadamente los lechos mundiales entonces esos lechos mundiales los fue viendo percibiendo y si nosotros observamos ahora nuestros lechos mundiales pues no pasa nada están rosados si comprime se volverán blancos pero el retorno más inmediato de esa manera observando correctamente esos lechos mundiales vio que tenían un compás exacto de los latidos del corazón entonces de esa manera se describió esta alteración el soplo o sea el signo de Gil la diferencia de presión arterial sistólica entre las extremidades superiores e inferiores también fue descrita pero una cosa que llamó la atención para aquella época y hasta ahora es admirable es el soplo de Austin Flint les he mandado unas gráficas no sé si les ha llegado en youtube les pedí a los colegas que les envíen unas gráficas no sé si les llegó si me llegó doctor bueno pues ahí revisen lo que es el soplo de Austin Flint es un soplo que va a estar enmarcado porque en el momento de la contracción auricular va a encontrar una estenosis fisiológica porque le han aumentado volumen al ventrículo izquierdo y en la audícola se tiene que contraer con más fuerza y ahí da obviamente en el foco de auscultación correspondiente al foco de un estado porque si seguimos analizando lo que es las alteraciones que tiene el paciente con insuficiencia aórtica colocamos el fonendoscopio en la femoral y en la femoral con la membrana vamos a apreciar lo que el fenólogo dijo pistol sharp es como un disparo de revolución es un sonido altamente brillante y semejante a lo que estamos comentando y vómena a latidos entonces por todas esas series de apreciaciones externas ya nos podemos dar cuenta de la gravedad ellos no tenían los talmoscopio en esa época estoy hablando del inicio de la descripción de todo esto entonces cuando se pudo ver la retina también se dieron cuenta de que había un baile arteriolar que seguía exactamente a la pulsación y eso era otro motivo de pensar en gravedad y así podíamos sumar a algo más entonces al paciente hay que explorarlo completo siempre lo hemos dicho para cada una de las patologías no es solamente una caja de resonancia lo hemos resaltado pero ahora vamos a ir a examinar los signos vitales que ya lo hemos comentado puede estar con taquimnea puede estar con una mala saturación dependiendo de cada caso entonces cuando nos ponemos a examinar y a inspeccionar en todas las posiciones a nuestro paciente descubrimos que el choque de la punta está desplazado hacia la línea axilar corroboramos que existe dilatación del ventrículo izquierdo y cada vez más hacia la izquierda señala que la gravedad es más importante tengo que repasar con mi mano por donde ingresa la sangre de la audícula la izquierda al ventrículo izquierdo por la línea del foco mitral y por donde sale por la línea del foco aórtico accesorio y si repasamos la línea del foco aórtico vamos a encontrarnos con un prémito diastólico importante pero este se va a irradiar hacia la punta entonces seguimos esa irradiación y si tiene prémito es un grado 3 o 4 de soplo no 1 o 2 entonces fíjense el segundo sonido manifestado aquí pero inmediatamente porque es incompetente la válvula se forma un soplo en decrescendo cuanto más prolongado sea este mayor gravedad tiene la insuficiencia y al paciente debemos examinarlo en todas las posiciones pues la auscultación también va por ahí y si lo incorporamos lo sentamos si le pedimos que incline su cuerpo hacia adelante esto podríamos explorar de mejor manera los métodos complementarios de diagnóstico siguen siendo los mismos en cuanto se refiere a la radiografía de tórax el índice cardiotorácico que nosotros vamos a tener igual que en este caso a expensos del crecimiento del ventrículo izquierdo si recordamos aquí tenemos el punto del botón aórbico la aurícula del orejero izquierda y aquí toda la parte lateral izquierda del ventrículo izquierdo al otro lado vamos a tener el ingreso de la cava superior la aurícula derecha el ingreso de la cava inferior la aurícula derecha aquí estaría la línea tricuspidia y aquí el ventrículo del ojo este índice cardiotorácico va a ser más de 50 por qué será 0.56 60 etcétera dependiendo de la extensión y hay que hacer radiografías laterales también porque ahí es cuando vamos a ver cómo hacia atrás están las calidades posteriores y ver las características que tiene el pulmón un pulmón congestivo como aparenta ser este naturalmente que en la vida positiva no refleja toda la intensidad es que tenemos aquí probablemente unas líneas de de Kerler que ya las comentamos con anterior esta es una osadía pero de todas maneras la electrocardiografía hay que realizar porque vamos a tener unos datos de sobrecarga ventricular izquierda en estas precordiales izquierdas que denotan un ST anormal con incremento también de sus ondas Ceres pero aquí van ciertos detalles electrocardiográficos que si son de gran riqueza y que no hay que desperdiciar máxime que nosotros tenemos alcance y que tenemos con rutina todas estas pruebas pero lo que ha ofuscado después el sistema es la ecocardiografía la ecocardiografía se considera como el método más innovador del último siglo que nació con el modo M de movimiento después pasó al bidimensional y ahora con intentos del tridimensional se incorporó el sistema Doppler el sistema de medidas exactas que nos permiten los nuevos ecógrafos y además de los cálculos que tú puedes hacer con esas medidas diferentes si nos vamos al ventrículo izquierdo medimos correctamente el espacio que deja en sístole y en diástole y a través de ese sistema podemos saber que la computadora del ecógrafo nos dé la fracción de dirección el volumen minuto el volumen corriente que maneja en cada uno de los ventrículos las características de los jets que se están formando las anormalidades en cada una de las estructuras del corazón así como en la raíz aórtica en este caso que nos interesa muchísimo de qué tamaño es el corazón qué funciona tiene y cómo es el jet cómo se va a manifestar esa insuficiencia en la ecocardiografía entonces a ese retorno se le ha incorporado una cantidad de información la longitud el área el ancho y se ha llegado a una exquisitez que se llama la adena contra quiere decir que el jet que está en esa situación de descenso hacia el ventrículo izquierdo cuánto de ancho tiene y cuanto más ancho tenga más grave tendrá y esta situación ha hecho que toda la ecocardiografía se vuelve con la física elementos valiosísimos para determinar el momento exacto de tu cirugía el momento exacto de la reparación cuanto más preciso seas en la indicación más favor le va a hacer al paciente porque no es toda insuficiencia que va a ir al cirujano es aquellos que estén a punto para menos y hay una situación que investigan y dicen ¿y cómo se comportará la subclavia con esos fenómenos que ya habían descrito en 1850 55 y pusieron el transductor en la orca y vieron que en la diáspora hay un retorno importante entonces fueron a catalogar aquel retorno importante para también demostrar la gravedad de la insuficiencia cosa que los semiólogos lo habían descrito en el physical shot con su martillo de agua con sus lechos mundiales con la úrgula que también hacía ritmo al ritmo cardíaco entonces hay una gran admiración por ellos los semiólogos de ese pasado y lo que tenemos que hacer ahora es ver esa serenidad pero como nuestro tema es otro solamente vamos a dar lo más esta regurgitación en color es diferente esta puede ser un grado uno un grado así y un grado en color un grado Doctor, ¿no se le escucha? Sí, doctor, no se le escucha. De la hora. Y de esa manera, yo sé cuánto mide el rectículo izquierdo, el sístole, el diástole, y no por eso se ha perdido el modo M. El modo M sigue siendo valiosísimo, con color, sin color, con lo que quieras. De esta manera tenemos un ejemplo, pues, de dicha regurgitación, y aquí intentan señalarnos, ya les he dicho que estas son diapositivas, pocos de las fotos, y así sucesivamente, que no siempre reflejan lo mejor. Pero les invito a que vean ustedes, se preocupen de ver, ecocardiografía en las valvulopatías. Ya está. Los criterios de gravedad ya los hemos comentado. Doctor. ¿Sí? Doctor, no puedo ver la pantalla. La pantalla, doctor. Lo que se está presentando. ¿No has visto nada? No sale, doctor. Hasta el ratito se me ha comentado. ¿Hace el ratito se me ha comentado? ¿No se me ha quedado? No se vea la presentación, doctor. ¿En ningún momento? Hace como dos minutos se perdió. A ver, a ver, vamos a desbocarlo. Esto es una jugada del destino. Entonces, si revisamos aquí, aquí en mi pantalla sale correcto, y estamos con la última diapositiva. Entonces, me voy a posicionar nuevamente. ¿Hace cuánto tiempo más o menos fue aquí? Unos cinco a tres minutos, doctor. Vamos a ver en qué estamos. Cuando hablamos del electrocardiograma, sí lo veían, ¿verdad? Yo estaba, doctor. Estaba en el Doppler, doctor. Entonces, vamos al electrocardiograma. Hemos hablado del Doppler. ¿Esta diapositiva la han visto? Sí. Bueno, pues no nos queda mucho entonces. Así va, hace muy poco tiempo. ¿Y esta la llegaron a ver? Esta no. No la vemos. Bueno, pues es reflejo de lo anterior. Y esto es un ecocardiograma de una insuficiencia aórtica, donde la aorta estaría aquí y el flujo de rechazo estaría entrando al ventrículo izquierdo. Este punto de señal de la flecha negra es lo que señala el chorro con la localización de la vena que les comentaba. Y la anchura, o el ancho de todo esto, se está midiendo para que justamente nos indiquen la gravedad. Entonces, estamos terminando. Y los criterios ecocardiográficos de gravedad se los va a decir el ecografista cardiólogo. Y en esto, la verdad es que la ecografía, la ecocardiografía, solamente la practica un cardiólogo. O sea, no vemos ecografistas periféricos con formación muy importante en radiodiagnóstico, en la parte sonora de otras especialidades, abdón, gineco, partes blandas y tal, que haga ecocardiografía. Porque para eso tienes que tener otro tipo de formación. Pero la ecocardiografía sigue siendo un extraordinario método. El cateterismo cardíaco se lo va a utilizar con qué fines, con los fines de duda que tú puedas tener, porque además hay que hacer coronariografía en los pacientes que tienen que ser sustituidos, que tengan la sustitución valvular. Entonces, sigue siendo un método complementario de diagnóstico muy importante, porque la invitación a la cirugía debe incorporar un cateterismo. Así como para la estenosis aórtica y ver correctamente el tipo de anillo que hay que colocar, qué tipo de prótesis se le va a colocar, si va a ser por biorendoctópica, qué características podríamos nosotros llegar a solucionar, etcétera, etcétera. Entonces, la historia natural de esta enfermedad es riquísima, pero de lo que se trata es de ir analizando correctamente todos y cada uno de los detalles desde la historia clínica. ¿Qué pasaría con aquellos pacientes que tienen doble lesión mitral o doble lesión aórtica? Pues su exploración, la exploración, va a ser fusionada una insuficiencia mitral pura con una estenosis mitral pura y que va a predominar aquella que sea más importante. Lo mismo pasa en la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica. Si la insuficiencia es más importante, pues sus manifestaciones también lo serán. Y la auscultación será mixta. Tendrá ese detalle de la auscultación, de la estenosis y de la insuficiencia. Las valvulopatías son diversas, inclusive hablando de una de ellas, de la estenosis. Podríamos hablar solamente de la estenosis durante mucho tiempo. Las especialidades que ustedes van a continuar viendo, les van a ayudar a comprender mejor todo esto. No podemos ir más rápido de lo que toca la música. Todo aquello que es valvulopatías del lado derecho, léanlas, ilústrenlas, pero los que tienen la obligación de acompañarlos en esto son los otros sistemas que tienen de apoyo como las prácticas. Existen lugares más ricos en patología cardíaca y otros absolutamente pobres. Entonces ahí tendrán que compensar con su esfuerzo. Y yo sé que lo van a hacer. Gracias. Gracias.